Ella tenía en mente en comprar un piso, una casa en Luyaondo y lo compró. Quería buscar un trabajo y lo encontró. Y ahora tiene otro reto, Anne. Otro reto un poco más difícil. A ver si se me pega algo. Y bueno, en el ámbito de la danza no sé cómo irá con la siguiente protagonista. Nerea, la tenemos ahí y quiere hacer bailar a todo el pueblo a ritmo de batucada. Nerea, Arracha el León. Arracha el León, churru, Anne. Estamos en la única tienda de Luyaondo con nuestra Jessica Maravillosa, que es la dueña y propietaria. Estamos haciendo la compra, estamos aprovechando, porque claro, al ser la única tienda, pues bueno, es fácil venir aquí y encontrar un poquito de todo. Cuéntanos cómo llegaste a alcanzar este sueño de ser propietaria de un sitio como este. Bueno, pues yo me vine primero a vivir a Luyaondo, que era de Amurrio, y por cercanía, porque el pueblo era bonito, era tranquilo, pues me vine aquí. Entonces, yo he trabajado en Bilbao, cada vez que pasaba por delante con el coche, veía el local y siempre me ha llamado la atención. Y me acercaba, lo miraba, lo rodeaba, y después de pensarlo mucho, un día me encendió la bombilla y dije, lo tengo que coger y tengo que montar algo para dar un poco de vida al pueblo, para que tengan unas necesidades básicas cubiertas y demás. O sea, tú en vez de enamorarte de alguien, te enamoraste de un edificio, ¿no? También, sí, eso es. Cumpliste tu sueño también. El pueblo y del edificio, sí, también. Y encima, aquí también lo hemos convertido, bueno, aparte de dar el servicio de un supermercado, tenemos servicio de comida, el servicio de panadería, y hemos conseguido en los últimos 16 años, ¿no? Nos contabas que esto haya ido creciendo, que el pueblo haya conseguido un poquito de vida. Eso es. Nada, nosotras nos planteamos a ver qué servicio podíamos dar adicional a un supermercado normal. Entonces, una era abrir los fines de semana los festivos, los domingos y festivos, y luego, por otro lado, también asamos pollos y codillos para llevar los domingos y los festivos. A ver, Churru, alza. Me imagino que la acogida del pueblo en su día sería de lo más positivo, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. Yo tenía un poco de miedo porque al final es gente de fuera que viene al pueblo, entonces igual la gente del mismo pueblo se podría sentir igual un poco como que vienen de fuera, ¿no? Pero todo lo contrario, o sea, la gente encantada y yo también encantada. A ver, cuéntanos también aquí, secretitos, ¿qué es lo que más se vende? ¿De qué? ¿Los vecinos a qué vienen? Aquí las chuches. Las chuches. Somos la generación de las chuches. Da igual, pequeños y mayores, ¿no? Eso es, para todo el mundo, sí. Pues nada, voy a coger también unas chuches, ¿eh? Vamos, bueno, voy a dejar esto aquí, pero... Es más importante. Bueno, cuéntanos también del pueblo, por ejemplo, aparte de trabajar. Imaginamos que hay algo más que te atrae, que te atrapa. ¿Qué es? Sí, yo tengo un hobby siempre, la música. Desde pequeña he estudiado música. Yo tocaba la trompa en la banda de Yodio y desde hace tres añitos, pues conocí una batucada y hace un par de ellos me animé y me incorporé al grupo. Una batucada, ¿eh? Así, de cero. Sí. Y en dos añitos ya sabemos tocar, ya somos... Sí, y teniendo en cuenta que hemos tenido pandemia, o sea... ¿Cómo ensayabais en la pandemia? Bueno, hemos estado un poco parados, pero ahora poco a poco volviendo a... Nerea. A los ensayos y demás. Tenemos aquí a la batucada el grupo, ¿no? Eso, ¿eh? Bye, churru. Ya veo, ya veo, vaya cuadría más buena. Oye, por cierto, no sé si habrá gente, tanta gente para formar lo que estamos viendo, esa batucada de ahí, de Lulla Hondo. ¿Si habrá gente? Para formar el grupo de la batucada. Gente suficiente, sí, ¿no? Sí, 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 sí. Hay muchos vecinos animados. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que te aporta a ti la batucada? A mí, pues desconexión, me encanta, porque al final te desfogas, metes unos golpes en vez de meter unos gritos en casa, pues... Es entre el golpe y el salto, ¿no? El tambor un poco, eso es. Y es afición. Bueno, cuéntame, ¿qué es la técnica o qué tendríamos que hacer? Porque yo también quiero aprender. Si vosotros lleváis aquí unos añitos, yo también me quiero animar a tocar un poco con vosotros. Pues sí, mira, tenemos diferentes tambores. Entonces, atrás están los más grandes, que serían la marcación, y al final es los que marcan el ritmo. Es lo más, casi lo más importante, se podría decir. Luego, según vamos avanzando, están unos que son medianos, ¿no? Y esos serían los terceros, que esos ya meten más ritmo y hacen más baile, se mueven un poquito más. Luego, el chiquitín es el repique, que haría otro ritmo, es muy agudo y se oye más, se oye por encima de todos los demás. Y aquí el... El señor director. El señor director que tiene que... Eso, el que nos pone a orden, sí. ¿Y este que tambor tenemos aquí, este es el tuyo? Este es el mío. Este es con mis mazas, para mí preparado, y te hemos preparado una sudadera para que te animes a tocar. Una sudadera para mí también, venga, yo también me voy a animar. ¿No hay un triángulo o algo así, como en una orquesta, para que sea algo fácil y que para mí? No, no, no es profesional. ¿Nerea? No, tengo que ponerme en un tambor. Debo tocar, sí. Madre mía, va y churru. A ver. No, no, que ya te estoy viendo, que ya estás poniéndote en forma. Ya me gustaría estar ese día, en este día, ahí contigo también, para tocar un poco de batzucada. Y te voy a decir una clave para realizarlo bien, es tener mucha cara y poca vergüenza, ¿eh? Y ya estaría. Que viene a ser lo mismo, ¿no? No, pues mira, te estoy muy sobrado. Mucha cara y poca vergüenza. A ver, ¿yo dónde me pongo? Ahí atrás A ver, ¿y aquí qué tenemos que hacer? A ver, vas a seguir tu paso, tu ritmo Entonces yo voy a tocar cuando estás sobre la pierna derecha Y tú vas a tocar cuando estás sobre tu pierna izquierda Vale, y esto es llevar ritmo, ¿no? Eso es, y llevamos el ritmo de esta manera ¿Y el director manda ahora? Sí Vale, pues todos en silencio Que el director manda y vamos a tocar, a ver Bueno, vemos que tienen ritmo de escárricas con Erea Nos despedimos de Lullahondo de momento Yo ya me veo ahí, ¿ane?